¡Suscríbete! Sé que viajaste muy lejos de mí, porque te unes a otro amor, porque ya lo hiciste tú, y yo siempre te amaba con todo mi amor. Ahora tú me envías una carta a la distancia, leo yo tu carta, ¡estás arrepentida! Ahora tú me envías una carta a la distancia, leo yo tu carta, ¡estás arrepentida! Un amor equivocado te tocó a ti, sabías que te amaba y así tú me dejaste, y ahora quieres tú volver a mi lado. La culpa es solo tuya, ya tengo otro amor. Sé que viajaste muy lejos de mí, porque te unes a otro amor, porque ya lo hiciste tú, yo siempre te amaba con todo mi amor. Ahora tú me envías una carta a la distancia, leo yo tu carta, ¡estás arrepentida! Ahora tú me envías una carta a la distancia, leo yo tu carta, ¡estás arrepentida! Un amor equivocado te tocó a ti, tú sabías que te amaba y así tú me dejaste, y ahora quieres tú volver a mi lado. La culpa es solo tuya, ya tengo otro amor.